hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de el world of starship pero en este caso para android ya tengo el portaaviones bueno me ha gustado me ha gustado ahora puedo poner un comandante en cada una de las naves y pude poner ya un portaaviones sin pagar nada importante aunque creo que voy a hacer alguna inversión en el juego porque se ve interesante y me gusta mira todos estos portaaviones pero y en el de pc no creo que no tiene tantos pero me gusta mucho el juego y seguramente lo haré pero ahora no ahora voy poco a poco tengo este que es el me imagino que sea bueno primero más barato que hay pero bueno se juega de una manera peculiar no me ha disgustado he aprendido ya a dar en el blanco creo que destruir ya o el primer a ver si se ven las estadísticas que no recuerdo dónde era la clasificación puede ser aquí no no recuerdo dónde se ven las estadísticas del barco pero bueno le di a un barco creo que lo derive de algunas veces en el blanco bueno vamos a ver cómo se juega es un poquito raro pero sé que en el pc no lo he jugado en el pc porque no tengo portaaviones pero he visto vídeos y sí que se ve que es diferente la jugabilidad pero bueno no está nada mal batalla de clasificación existe luego nos vamos a meter a ver qué tal es eso vamos a la batalla cooperativa y vamos a ver qué tal se nos está hoy de verdad que el juego me está gustando mucho soy el único portaaviones de mi equipo y deberían de cuidarme y aquí hay otro ha cuidado o parecido un poco parecido deberían de cuidar me vamos a ver si me cuidan es así el mapa lo que vamos a hacer primero que nada es retroceder un poquito vamos a meternos en la esquina vamos a saludar que empiece la batalla vale pues como veis vamos a retroceder un poquitito le damos un clic aquí en los aviones cómo funciona pues vamos buscando mira que hay aviones claro hay un portaaviones por ahí y vamos a lanzar esto es aquí aquí el escuadrón de bombarderos en picado para transportados debería poner sabes que otro botón aquí para disparar entonces cuando se vayan acercando los vamos ahí vienen ahí viene bien ataque ataca el objetivo hemos dado en blanco lanzamos otro grupo así que lo tengo activado vale 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 no sé si a éste a éste a éste a éste lo tenemos lo tenemos iniciando ataque nada nos pasamos vale vamos a ver bota aviones vamos a detener un poco la marcha han regresado pues así va están regresando estos a ver si se ve cuando regresen no creo creo que no se ve cuando regresan vale eh bien este aquí este es problemático escuadrón de bombarderos en picado alzando el vuelo aquí 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 iniciando bien hemos dado en el blanco otro escuadrón de bombarderos en picado despegue venga aquí aquí ataca el objetivo ok torpedos cuidado vamos a pedir ayuda rápido nos atacan bien vamos dando en el blanco ahora lanzamos unos aviones no sé que si los aviones se pudiesen controlar solos y no tienen necesidad menos mal que vienen a ayudarme bien volvemos vamos a la gracia 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 se agradece ok vamos aquí a este y le lanzamos escuadrón de bombarderos en picado van transportados vale van lo veis en la pantallita pequeña pues aquí lo vamos regular regulando ok a medida que se van acercando vienen a esta isla esta isla que está aquí es esta el barco es el que vamos a atacar lo tenemos ya ahí bien 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 le hemos dado en el blanco lanzamos los otros el escuadrón de bombarderos en picado alzando el vuelo vamos rápido rápido este está más bajo de vida que el otro así que este es el que vamos a atacar mira nada volvemos rápido muévete muévanse muévanse aquí vamos aquí no sé cuánto combustible les queda los traigo aquí los traigo aquí ataca al objetivo bien otro escuadrón de bombarderos en picado pero transportados vamos por ahora no he tirado ninguno en esta partida como veis aquí pero le estamos dando el blanco que es lo importante otro equipo está capturando el área el escuadrón de bombarderos en picado se está acercando alzando el vuelo va a pedir ayuda refuerzos iniciando ataque bien hemos dado y están ya lo destruí perfecto ese si lo destruí yo salió ahí y este es el portaaviones vamos escuadrón de bombarderos en picado despegue a los dos para acá nuestro equipo se acerca a la victoria vamos a mandar esto para acá que es el último barco venga ahí está lo vemos en la pantalla pequeña nos estamos acercando desde atrás aquí aquí bien vamos escuadrón de bombarderos en picado alzando el vuelo se va a girar por aquí y va a seguir recto creo bien pensé que lo habíamos derribado bueno yo no mis compis bien nuevo daño se están preparando listo salimos escuadrón de bombarderos en picado aero transportados vamos aquí estamos haciendo muy poco daño este no se que hace que no ayuda ahí vienen vienen ataca al objetivo nuestro equipo ha capturado el área bien bueno mira mira creo que de revés solo uno y está bastante bien ah mira vamos no vamos tan mal no vamos tan mal para ser nuestro primer porta aviones se me está dando bastante bien lo único que necesito es que alguien me ayude si no me ayudan la cosa se pone difícil vamos a otra batalla me está gustando vamos luego a la clasificación fuera de temporada campaña batalla aleatoria no se que se vale vamos a campaña primero a ver si podemos empezar campaña a ver de que se trata esto mira aguas bastante bastante movidas esto sería la parte de campaña la flota combinada japonesa se dirige al mar de coral para atacar nuestra base de tulagi la isla es imprescindible para nosotros no podemos permitirnos perderla recordemos que ir a batalla vale y recordemos que estamos capitán soy el comandante coplan será un honor para mí servirte de segundo al mando nos atacan al menos cuatro cruceros puede que tengan apoyo de los bombarderos del porta aviones veis es que el porta aviones será una dura batalla pero es un honor luchar a tu lado vale normalmente el porta aviones está rodeado destruir cuatro cruceros vale normalmente están rodeados menos yo yo no estoy rodeado vale vamos a disparar aquí despegan me gustaría tenerlo en pc el porta aviones y ser especialista en bomba en porta aviones yo creo que aquí le podemos dar yo creo que sí creo que sí a ver ataca al objetivo vale escuadrón de bombarderos en picado siguen viniendo vamos a acelerar un poquito uy me lo pierdo le damos si venga de nuevo este los informes detallan la presencia de dos cruceros enemigos en las aguas del norte es para un de bombarderos en picado alzando el vuelo me están disparando al barco así que ahora vamos al barco iniciando ataque el almirante y la fuerza operativa están en camino y disparamos vamos no puedo lanzar aviones ya a ver si puedo creo que está derribado no? no, todavía no el barco está en llamas vamos cuídate es la primera que estoy jugando de campaña así que debería ser fácil en teoría vamos los atacan los atacan buen trabajo capitán yo me encargo del portaaviones concéntrate en los cruceros un barco enemigo destruido vale pues vamos uy el portaaviones enemigo su hijo se retira escuadrón de bombarderos en picado aerotransportados destruye todos los cruceros que quedan es eso ¿no? iniciando ataque escuadrón de bombarderos en picado alzando el vuelo aquí ataca al objetivo todavía no se disparar con em con los torpedos hay unos aviones torpederos pero yo no los tengo creo venga apunta apunta vamos dispara aviación enemiga a la vista vamos dispara es que nadie me protege nos han dado ¿se paramos? están por ahí volando ahora ahora ah la coalición soy yo uy como hemos fallado ¿eh? vamos a mandarle aviones vamos a mandarle aviones que están aquí quizá lo podemos tirar vamos aquí vengase rápido ahí bien lo destruimos lo hemos destruido vamos atrás tenemos lejos vamos a enviar aviones aquí venga escuadrón de bombarderos en picado aero transportados ahí tengo los amigos están portaaviones más que bueno el juego de verdad que aquí ahí es que estos son los míos aviación enemiga a la vista perfecto ¿dónde está la aviación enemiga? ah ya los veo míralos la situación está bajo control aviación enemiga a la vista otros pero no sé pelear avión contra avión vamos a hondarlos para acá ¿qué ha pasado? ¿hemos ganado? no aquí vengase vamos 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 de verdad que está bien para ser de móvil está bastante bien muy parecido al de PC la parte de batalla aquí ahí ataca el objetivo tirado bien hecho hemos logrado defender la base de tulagi a tulagi y milagui por desgracia el su hijo ha escapado démosle caza pero lo pillaré vale mira está bastante bien esta fue la parte de campaña creo que ya no recuerdo tantas cosas que había pero me tiene muy entretenido como será el de PC la parte de de portaviones vale me gustaría ser bueno ahí también bueno jugamos ¿cuál fue el que jugamos? esta campaña fue ¿no? sí ahora vamos a batalla de clasificación vale fuera de temporada ay qué pena bueno estaremos atentos para la próxima lucha con otros jugadores de todo el mundo y esto es lucha contra los rodeados junto a otros jugadores ah yo estaba jugando era esta ah vamos esta pero antes de eso me gustaría ver lo de la flota que son los clanes y no logro unirme a ninguna flota no me meten claro como soy muy nuevo creo yo que es por eso aquí español aprobación necesaria armada de hispania este dice que es automático por lo tanto ya estoy dentro bien ya estoy dentro perfecto vamos a ver qué tal se nos da vamos a ver qué tal es todo esto distribuir tiendas de la flota hablamos de mensajes a ver eso es de 2018 2019 saludo a todos esto es de uy buenas tardes especialmente en juego pero voluntario para todos un saludo vamos a ponerle un like vale y si todo va bien creamos mi propia flota después misiones misiones de carrera vale que hizo esta perfecto y vamos a seguir otra más me gustaría pelear esta en equipo vamos con esta y a la batalla esta no la he jugado nunca siempre estaba jugando la otra que es contra el ordenador por lo que me di cuenta así que lo acabo de leer no me había dado cuenta que decía ordenador pensé que era contra seres humanos pero vamos a intentar ahora contra otras personas y vamos a ver qué tal se nos da lo más seguro es que perdamos o no no sé y cuántos seremos mira que somos dos portaaviones no el portaaviones míos no es ese my portaaviones my portaaviones ¿dónde estoy yo? no juego aquí estoy sí un portaaviones este portaaviones uno que tanto me puse a ver me perdí perdón me perdí después vamos viendo este vale estos son los tres puntitos tienes que coger los tres puntos a b y c y no necesariamente en ese orden le está dando la m de mapa y no tengo mapa vale pues creo que hay que ir aquí ¿no? que empiece la batalla bueno un poco alguien pide a alguien pide b así que bueno vamos a ir intentando esta sería la a voy a retroceder un poco mejor voy a retroceder un poco qué chulo se ve ¿eh? recuerdo que estoy jugando para android pero en el blue stack todavía no se ven los barcos yo creo que están por sea porque se están viniendo por aquí ¿lo ves? y que todavía no logre detectar ninguno es raro es muy raro no sé que me ayude no sé que me ayude están en B el equipo enemigo ha capturado el área no logro ver ninguno porque mis compañeros no están por ahí nuestro equipo ha capturado el área vamos aquí tenemos a Poseidón que le vamos a mandar unos amiguitos uy ahí vienen los aviones ahí vienen los míos disparan perfecto vienen los aviones aquí ahí vienen pero vacíos aviación enemiga a la vista si, si, ya yo los había visto destruirlos ¿dónde están mis aviones? ahí vienen aquí bien bien uy pero yo ayudé no lo baste yo pero ayudé así que vamos a lanzar contra este portaviones aquí está el portaviones míralo míralo vamos contra él Gang Clan se llama ahí viene bien ¿dónde están mis aviones? vamos por ahora vamos ganando si le destruimos otro barco aquí aquí dale perfecto le hemos dado pero claro es más duro uy mira como lo ha bajado bastante vamos a mandar más aviones rápido si no le damos a este le vamos a dar a Whisky pero este se está reparando si se está reparando venga vamos aviones vamos ahí viene aquí debe estar destruido y no fui yo claro ahí vienen mis aviones van contra Whisky ahora ataca al objetivo bien adiós Whisky échale Coca-Cola échale Coca-Cola vamos vamos ahí vienen tengo dos escuadrones por lo que estoy viendo y los dos van de picado uy creo que tengo que parar mi barco ¿no? bueno no sé dónde lo mandé perdí a Whisky vamos ¿dónde está Whisky? ¿será el que está destruido? no lo sé vamos escuadrón de bombarderos en picado alzando el vuelo yo creo que no ha destruido ninguno todavía vamos se acercan se acercan ahí vienen nos juntamos bien y ya perfecto que mejor viene le hemos dado bastante daño bastante daño vamos ahí vienen pasan esta segunda primera isla la segunda isla y aquí está vamos dispara aquí en el centro ataca al objetivo perfecto vamos el otro el otro escuadrón ¿dónde está? este se acerca hacia mí ¿y este? cuidado este no lo había visto aquí vamos uy y le disparó a mi protector aquí vamos que volarlo ese hay que volarlo y este no se protege está disparándole a otro venga escuadrón de bombarderos en el área despegue vamos iniciando ataque vamos a atacarlo nosotros vamos 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 a pedir ayuda refuerzos el barco está en llamas la situación está bajo control torpedos enemigos detectados nos atacan nos vemos creo que ganamos ¿eh? porque tenemos dos zonas capturadas ganamos por poquito por lo de las zonas pero ya me estaban atacando me habían descubierto pero me está gustando oye yo creo es que no me fijé si había destruido yo a alguien o no ah es aquí donde se ve ¿no? daño causado barco destruido ninguno pero hice daño hice daño eso es importante es esto mi equipo vale me gustó me gustó así que vamos de nuevo vamos de nuevo a otra batalla y bueno vamos a esta batalla y ya pasamos dejamos el vídeo perdón me ha gustado lo del portaaviones es diferente de manejar no conozco todavía el DPC como he dicho pero he visto que en vídeo se maneja diferente pero vamos a ver qué tal se da luego en el DPC trataré de subir el DPC para llegar al portaaviones así como he hecho con este que me he esmerado para hacerlo y traerlo a vosotros señores vamos a la guerra la batalla y mientras comienza te recomiendo que le des like que lo comente que lo compartas vamos a ver qué tal se nos da la guerra por ahora no he perdido con el portaaviones pero lo más seguro es que pierda porque este no lo estoy moviendo yo lo dejo ahí parado y salgo los aviones ya veis que no puedo pelear contra otros aviones pero bueno vamos a ver qué tal se nos da espero no perder vamos a saludar a la gente a sus puestos capturar del área A vale unos que piden A unos que piden B hay un portaaviones lo sabemos ya y vienen a vienes que han dado vueltas y se han ido vamos a buscar en el A y vamos a mandar a ver si está llegando no ve a nadie salieron unos ahí vienen dos bien vamos a mandarlos vamos a mandarlos le den vueltas por ahí ah bueno aquí está aquí hay uno pero ese me gusta más a este le vamos a dar creo que esta vez puede estar ahí y si ahí vienen le dan perfecto vamos guarderos en picado despegue deberíamos mandarlo aquí a este por cierto que es el que está causando problemas vamos a ver sin moverlo más el deberían de darle van directo a él vamos a ver efectivamente mira el daño ese más si le dieran los los torpedo solo un torpedo le dio que pena que no le dimos de lleno que pena que no le dimos de lleno el equipo enemigo ha capturado el área pero lo hemos sacado de ahí que es importante aquí tenemos otro bueno este está herido si vamos a intentar tirar a este ahí está ese está pillado ese está pillado sacamos el otro lo hemos tirado perfecto ese lo tiré yo el portaaviones los aviones no lo veo el de ellos este ya lo tengo ahí pillado mientras que hay un escuadrón que está regresando vamos a ver el daño que le doy ataca el objetivo bien 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 ha sido un daño normalito van contra este mis bombarderos vamos mis aviones vale pues nada ahora vamos contra este está el portaaviones aquí venga contra el portaaviones ya vamos contra el portaaviones escuadrón de bombarderos en picado alzando el vuelo los dos contra el portaaviones vamos bien primer ataque ha sido exitoso segundo ataque debe estar por llegar ahí vienen lo veis? y van unos torpedos que si le damos ahí viene el ataque aéreo el ataque aéreo ayuda perfecto señores queda este y dos barcos más uno de ellos se me acerca bien vamos aquí a este vamos a pedir ayuda vamos a pedir ayuda refuerzos vamos a ver escuadrón de bombarderos en picado aéreo transportados ahí van vamos contra él aquí vamos vamos ataca al objetivo perfecto vamos a otro escuadrón de bombarderos en picado despegue no puedo llegarle muy bien muy bien vamos muy bien muy bien vamos rápido, rápido escuadrón de bombarderos en picado aéreo transportados se me acerca se me acerca nos han dado ataca al objetivo nos atacan aéreo bien vamos a ver si lo tiramos con esto con aviones uuuh uuuh que duro un barco enemigo destruido ha sido duro pero yo tiré a dos aquí lo veis aquí a la derecha tiré a dos bueno como dije lo dejaste aquí espero que te haya gustado dale like, coméntalo, compártelo me he divertido mucho y pronto haré un directo desde este que es versión móvil ya lo hice en PC y espero que te haya gustado si no lo has visto míralo me divertí mucho a ver si esta tarde puedo hacer otro nos vemos cuídate un besito y chau 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 no chau 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 Y ya está.